Ha llegado el tiempo del amanecer, de que se termine la obra y que aparezcan los que nos han de sustentar y nutrir, los hijos esclarecidos. Es hora de que aparezca el hombre, la humanidad, sobre la superficie de la tierra. La dinastía Mut'ul constituyó uno de los señoríos más importantes de la época prehispánica. Logró tener el control económico, político e ideológico de un pueblo, y fundó la ciudad más importante del mundo maya, Tikal. Acompáñanos a este recorrido por la historia de los mayas, y aprende todo lo que necesitas para visitar este histórico lugar. Prepárate tú mismo para ser el protagonista. Bienvenido a este viaje de tres capítulos por la historia maya, ya disponible en el canal de YouTube Morsa Viajera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!